Escuela sabática para adultos. Lección 12. Título para hoy, La marca de la bestia. Miércoles 14 de junio. Leamos Apocalipsis 14 verso 9 y comparemoslo con lo que dice Apocalipsis 14 verso 12. ¿Dónde se coloca la marca de la bestia? ¿Qué dos características contrastan al pueblo de Dios con quienes reciben la marca de la bestia? Apocalipsis 14 verso 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Si algún adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Apocalipsis capítulo 14 verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Comparemos esto con lo que dice Deuteronomio capítulo 6 verso 8 y Deuteronomio capítulo 11 verso 18. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Deuteronomio capítulo 11 verso 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Un grupo adora a la bestia, y el otro guarda los mandamientos de Dios, que incluye el cuarto mandamiento, un mandamiento que el poder de la bestia intentaría cambiar. Y además tienen la fe de Jesús. Ese es el contraste. Al obrar por medio de la bestia, que sube del mar y de la tierra, el diablo intenta socavar la autoridad de Dios, atacando la esencia de la adoración, es decir, el sábado. La marca de la bestia se coloca en la frente o en la mano. La frente es un símbolo de la mente, donde se encuentra la conciencia, la razón y el juicio. Por otro lado, la mano es un símbolo de acciones y de hechos. Se acerca el día, y probablemente sea antes de lo que imaginamos, en que se aprobarán leyes que restringirán nuestra libertad religiosa. Quienes siguen la palabra de Dios a conciencia y guardan el verdadero día de reposo del Señor serán tachados de enemigos de la unidad y el bien de la sociedad. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y, por lo tanto, causantes de anarquía y corrupción, las cuales atraen sobre la tierra los juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán denunciados como obstinación, terquedad y desprecio a la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. La iglesia romana afirma que el domingo es la marca de su autoridad eclesiástica. Por supuesto, la iglesia católica afirma que el cambio fue acto suyo, y el acto es una marca de su poder y autoridad eclesiásticos en asuntos religiosos. Apocalipsis predice que en el futuro, en un momento de crisis internacional, nuestro mundo se enfrentará a algún tipo de transformación radical en los niveles político-social, religioso y moral, porque la observancia del domingo se hará cumplir y luego se convertirá en la marca de la bestia. Una vez más, no se nos dice cómo se desarrollará todo esto. La escritura sólo nos da líneas generales, pero suficientes como para mostrar que el gran conflicto culminará en torno al tema de la adoración de la bestia o del creador y el sábado jugará un papel central. ¿De qué manera la humanidad siempre ha estado dividida en función de estar del lado de Dios o de Satanás? ¿Por qué no puede haber un término medio? ¿Cómo podemos saber con seguridad qué lado estamos tomando realmente? ¿Por qué no puede haber un término medio? 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 ¿Por qué no puede haber un término medio?